Iba un erizo andando por el polo, iba muy triste, no porque fuera erizo, iba triste porque estaba solo, iba un erizo andando por el polo, aquí me moriré de frío, sin una amiga, sin un amigo, sin una comida, sin un abrigo, aquí me moriré de frío, se me están helando las púas, se me están helando los pinchos, nieva y nieva, y sin una bufanda, y sin una madriguera, cuando vendrá la primavera, me lanzo a lo desconocido, sea lo que Dios quiera, el erizo se hizo una bola y rodó por la ladera, pasaron muchos días y el erizo despertó, se enroscó, abrió un ojo, sacudió el hocico, comió unas florecitas y ya no tenía frío, era una soleada mañana, la nieve se quedó arriba en los picos de la montaña, en esto vio a otro erizo igual que él, cielos, un hermano, qué alegría, no soy un erizo, soy una eriza, la eriza y el erizo por fin se casaron y se dieron un abrazo, con mucho cuidado.